Más de Camila Yo no quiero tus besos Yo quiero un universo Yo chucho me veo Soy queque Y cero complejos Como Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las sedes Todas las penas Llevo un rato mirando Lo bonita que estás Me faltan dedos en la mano Pa' que yo pueda contar Las ganas que tengo de verte Ya me ha dicho mucha gente Se me pone carita de tonto Cuando te pienso El día siguiente Elócame encima y despacio Y es que me vas a matar Trámítame un pedacito Y ahí se queda genial Yo no quiero tus besos Yo quiero un universo Yo chucho me veo Soy queque Y cero complejos Como Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las sedes Todas las penas Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Bésame Y cúrame las sedes Todas las penas Toda la noche Toda la noche Toda la noche plays